Magicochi TV presenta... Antes de comenzar el video no olvides suscribirte al canal y activar tu hermosa campanita ¡Empecemos con el video! FBI enviaba aquí al mejor agente, acabo de ver una cosa espantosa ¿Qué es la tilde? La tilde es una cosita que le ponen al final de algunos nombres ¡Muy bien! ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Matilde y Cleotilde ¿Qué es onomatopeya? Onomatopeya Onomatopeya Eso es cuando un pollito va por la calle Y se le viene un bus encima Y el dice... ¡Oh no, Matopeya! Hey, ¿quieres ver algo cool? Puedo desaparecer tu cartón de leche con mis poderes psíquicos Claro que no Te he puesto 10 billetes Ok, hazlo Mira esto Maldición ¿Por qué mis poderes no funcionan? Maldición ¿Por qué mis poderes no funcionan? 8 8 más 8 10 Listo, ahora va la otra tarea, la de español 10 palabras con J La primera Jesús Jesús, muy bien La segunda Juanita Juanita, muy bien La tercera Esa no sirve, esa es una grosería Pero si sirve, pues que es de puta Eso no es bueno Ay, voy a salir a comprar, ¿quieres que te traiga algo? Tráeme chocolate Chocolate, pero tú no estabas a dieta Chocolate ¿Y la dieta? Chocolate Dieta Que me traigas chocolate, perro ¡Corre, perra, corre! 3.3 FM, estamos aquí con Steve, que fue nuestra llamada número 103 Y será la primera persona en probar el tobogán El infierno de Dante El tobogán más largo de todo el mundo ¡Wow! Steve, ¿estás listo para sufrir nueve círculos de diversión? ¡Diablo, sí! ¡Justo para sufrir nueve círculos de diversión! gracioso de raro me impresionas tus padres deben estar muy orgullosos ¿cómo se dice uno en inglés? one ¿y dos? one, one ¿cuál one, one? el dos en inglés es two ¿el dos en inglés soy yo? el dos en inglés se pronuncia, se dice así two ah, bueno ¿ya? uno one dos two ¿y dos mil doscientos veintidós? tu, 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 tu vaya, no encuentro fallas en su lógica ¿te pago azúcar fresco? sí, ¿quieres Coca-Cola o Pepsi? coca ¿de dieta o normal? de dieta ¿de lata o botella? bueno, ¿sabes qué? mejor pásame un agua ¿natural o con gas? natural ¿fría o caliente? ¿eres tonta o qué? ¿muy tonta o más o menos tonta? ay, te voy a matar ¿con pistola o con cuchillo? ay, lo voy a agarrar yo ¿te acompaño o vas a orar? ¡a tu aire, loca! qué niño tan listo, pero tienes que apuntar más arriba ¿qué le dice una barra de pan a la otra? te presento a una amiga ¿por qué un adivino no puede tener hijos? ¿por qué tiene bolas de cristal? lamentable si te ríes, me sigues y le das la ica al video otros perros mi perro esto ya es demasiado aquí no son envían ayuda estados unidos ayuda que no son ¡hello! ¡ah! ¡ah! Estas bromeando Hay que hacer cuando una persona siente un dolor en el corazón Apagar la luz Apagar la luz Si ¿Por qué? Porque ojos que no ven, corazón que no siente Que trucazo, ¿no? Trolli, podemos ir a jugar ya No, estoy trabajando ¿Puedo ayudarte? No, porque todo lo que tocas lo rompes ¡Jope! ¿A dónde vas? Voy a comprar algo, pórtate bien, ¿eh? Vale ¡Suscríbete al canal! pero que ya no me da mucha rabia cuando las cosas se mueven solas señor harris tienes que salir a la calle el gato del vecino ya se ha olvidado de esa movida que tuviste y seguro al final los sueños se hacen realidad tanto que luches sin descansar ya somos dos millones más y al final los sueños se hacen realidad ven y sentarte a disfrutar sin mucho aventura sin parar